¡Aplausos! Aplausos Escuela sóloé yo soloes ofre BACKDIAS por llegar a ser maestro y con una repita las sus sueljos hacían pedazos cuando te negaban Y he hecho pedacito y sombra, nueva una buscaba Ya caerá por justicia, del sueño se acalpe Ya sos malo y muy chiquita, alumno Gerardo Monté